Súbelo, 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 pocho, súbelo, pocho, cuidado con la boca, pocho, súbelo, amáralo, amáralo, no vas ahí, 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 súbelo, 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 ahí arriba ¡súbelo! ¡Pocho, cuidado! ¡Víjale para aquel lado ahí! ¡Pocho, cuidado! ¡Cuando lo suban! ¡Pocho! ¡Cuando lo suban, cuidado! ¡Cuidado, Elie! ¡Déjalo abajo! ¡Déjalo afuera, mi filito! ¡Pocho, cuidado! ¡Déjalo afuera! ¡Pocho, dale para la orilla! ¡Déjalo afuera! ¡Déjalo para allá! 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 vamos a montar la orilla dale para la orilla Cuidado este, dale para la orilla. Ya, 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 ya.